Para hacer un modelo de previsión, es decir, quién va a venir mañana, o sea, hoy ha venido tanta gente, mañana cuando va a venir, o dentro de dos días, cosa que influye en la asignación de los recursos, o sea, si alguien tiene que pedirse unas vacaciones, más que vacaciones, un día libre o algo así, pues tú puedes intuir si lo puedes dar y sobre todo también en los hospitales el uso de cosas como las herramientas, los tags, las ecografías, etc. Porque cuando hay urgencias, pasan a esperar todos los demás, de una manera que así tú también podrías intentar asignar una hora. Bien, para poder hacer la previsión, nosotros lo que pensamos es en qué factores podrían influir. Supongo que hay muchos, pero nosotros al final intentamos quedarnos con tres. El primero de todos, el calendario. O sea, aunque no lo parezca, pues si es domingo, si es lunes, eso influye. Si es primavera, si es otoño, si estamos en periodo escolar, todo eso tiene una influencia. Luego van a ser los factores ambientales, alérgenos, gente que se pone muy mala, tiene patologías respiratorias cuando hay muchas relaciones presentes. Y por último pensamos que quizá la meteorología tenía una influencia. Es decir, tenemos unos días que hace mucho viento o mucha lluvia, eso dentro de tres o cuatro días se verá reflejado en la asistencia a urgencias. Bueno, pensamos en estos tres factores. Eso quiere decir que nosotros necesitamos unos datos. Obviamente los hospitalarios, necesitamos pues qué gente iba a las urgencias hospitalarias. Estos son los últimos datos que conseguimos. Si los pides a alguien, que se los pide a alguien, que el hospital luego te los cede. Al final, bueno, te los cede, pero nos los han pasado. Hoy tenemos los datos de cuatro años de asistencia a urgencias hospitalarias pediátricas de un hospital. Es decir, desde el 1 de enero del 2016 hasta el 31 de diciembre del 2019. Los datos de los niños que asistieron. Sin ningún tipo de regionamiento. Es decir, no están clasificados ni por trauma, ni por gravedad, ni por nada. Solo la asistencia. Es decir, como dos columnas. Luego tenemos el calendario. Esto simplemente es un data frame. Nosotros a cada fecha decimos corresponder qué día era. Si era lunes, martes, si era primavera, verano, si era periodo de vacaciones. Luego lo veréis. Luego la EMET. Desde la página de la EMET nosotros nos descargamos los datos correspondientes a unas estaciones. A una estación, porque consideramos que al final en un hospital las estaciones de alrededor seguramente no influirían demasiado la diferencia. No podía ser muy grande. Y lo que antes he dicho de las alergias no pudo ser, porque cuando nos pusimos en contacto, la persona que lo llevaba nos dijo que no había dinero desde hace unos cuantos años y que no se recogía. Hasta la página, en el artículo lo hemos puesto, pero bueno, no había datos. Y el data frame que conseguimos después de limpiar, etcétera, viene a tener esta forma. Los niños, la fecha, una serie de datos de un día de semana y una serie de datos meteorológicos. 1460, que son cuatro años. ¿De acuerdo? Y ahora, yo ahora voy a explicar un poco qué forma tiene la chuletilla. De acuerdo. Pues al principio lo que quisimos hacer era, antes de involucrarnos en desarrollar cualquier tipo de modelo, lo que decidimos fue mostrar los datos y a ver qué pinta tenían. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos los datos de asistencia divididos por semanas. Entonces, por ejemplo, observamos que existen ligeros valles en días de entre semana, que era lo que a priori podíamos llegar a pensar, pero no era algo significativo. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, los días de asistencia, por ejemplo, los días martes, miércoles y jueves, vemos que la asistencia es ligeramente menor. Y vemos que el gran de repuntes, sobre todo en el domingo. Y después tenemos la asistencia por estaciones. Efectivamente, en el artículo está más detallado y tenemos el separado por cada uno de los años. Y podemos llegar a observar que, a priori, la estación no llega a influir en gran parte, porque los tamaños de las casas son relativamente grandes. Entonces, a excepción del verano, que es una fecha en la que la gente se suele ir de vacaciones, la asistencia suele ser relativamente la misma. Aquí quisimos diferenciar en días en los que asisten niños por encima de lo normal y niños por debajo de lo normal. Básicamente es una manera de reflejar lo que antes estábamos observando y efectivamente vemos que días donde hay más de 100 niños suelen ser el domingo y el lunes. En cambio, entre semana vemos que suele haber ligeros valles, sobre todo los días martes y miércoles, aunque hay un liger punto, pero nada significativo, los días viernes y sábado. Y por debajo de 50, vemos estos datos completamente girados y vemos que efectivamente el domingo es el día en el que menos asistencia hay. Estos son los datos que comentaba antes, donde podemos observar que, aunque parecen bastante aleatorios los datos, y efectivamente lo son, pero podemos ver ciertas tendencias en la asistencia. Por ejemplo, en esta fecha, que si no me equivoco era finales de verano, octubre-noviembre, vemos que en 2016, 2017 y 2018 hay una ligera tendencia a la alza, pero después, en años como 2019, vemos que los datos se comienzan a comportar de una manera bastante distinta a lo de su del año. Así que decidimos analizar y ver si podíamos obtener algún tipo de conclusión y si realmente era más importante el día de la semana que no tanto la estación en la que nos encontrábamos. Y ver si realmente este mito de que, por ejemplo, en algunas estaciones, en invierno, suele haber muchísima más asistencia, si era real. Estos son nuestros datos meteorológicos. Aquí tenemos tanto como temperatura media, precipitación, racha de vientos y intensidad lumínica, cantidad de sol, podemos reflejar así. Y aunque no vemos, a priori, ningún tipo de correlación, sí que podemos llegar a pensar que estos datos no los tenemos que analizar día a día, sino que hay que tener en cuenta un ligero desplazamiento porque es el tiempo, porque en los periodos, la temperatura, la precipitación del día de hoy no va a influir en la existencia de hoy mismo, sino que serán los días oscuros. Y eso es lo que tenemos que analizar. Y por eso, este es un problema que también se nos complicó un poco porque teníamos que empezar a estudiar el tema de las series temporales, que es algo que en el curso no profundizamos. Entonces, veréis que a lo largo de la presentación usamos diversos modelos para al final ver cuál era el mejor. Teníamos el problema de las series temporales que nos habíamos visto en el curso y había que estudiar. Esto fue gran parte de nuestro trabajo, fue estudiar algo que no sabíamos. De hecho, lo que nosotros aprendimos, lo primero, es que las series temporales se pueden descomponer en tres componentes. La de arriba, la segunda, la de arriba, la original, la segunda, sería la tendencia, que luego es importante para los modelos donde no se observa tendencia, no crece, no decrece, no es cíclico. El segundo, lo que se llama la estacionalidad, aquí veis un zoom, que sí vemos una estacionalidad cada siete días, lo que ha dicho él, en los siete días. Luego el ruido, que está en la última gráfica. Entonces, nosotros decidimos proceder, como dice el de Fast Time, de modelos simples a modelos complejos y decidimos empezar por simplemente haciendo la media, seguir por lo que es el modelo Arima y luego un modelo que yo os explicaré a John Anay, Long Show Intermemory, de redes temporales. El primero es el valor de la media, aquí veis en rojo la predicción, veis que simplemente haciendo la media de siete días el modelo, por decirlo de algún modo, sobre la media, se mantiene en el centro de la curva, aunque no hace casi ninguna oscilación. El modelo Arima, que voy a decir solo dos cosas, está basado en que yo de hoy, pues es una combinación lineal de cosas pasadas que te buscan los parámetros y que requiere que sea una serie estacionaria, desde hace un test, o es todo con una función ya descrita, o sea, nos teníamos que implementar nosotros. El modelo Arima, con estos parámetros, tampoco voy a entrar a describir cómo son, porque viene un poco tiempo, ya nos sigue un poquito mejor la curva. Y sobre todo, en esta anomalía de octubre-noviembre, que está entre las dos barras, también nos sigue la curva. No nos capta los momentos de máximos picos, pero mejora el modelo anterior. Y aquí fue donde nos paramos, porque dijimos, si el modelo Arima, que solo es una serie temporal, que una serie temporal basada en fecha, ya nos está capturando gran parte de cosas, días, fechas, a lo mejor con un random forest, un regresor, con una solo, quitando las fechas, pero poniendo las características de cada día a ver qué nos sale. Y también paramos en este momento para implementarlo. Y aquí lo curioso es que en el punto de la anomalía no nos sigue como en la anterior. De tal manera que al menos, esto sí que, por ejemplo, a la gente del hospital, cuando se lo comentamos, sí que les sirvió, porque estaban en dudas de si era una anomalía o no. Claro, este modelo aquí te falla, porque quizás sí que sea una anomalía. No sé si me explico. No lo estamos seguros, pero bueno, podría ser. Y ahora viene... Bueno, el siguiente modelo que usamos, pues, como pone arriba, el STM, que significa Long Short Term Memory, que está basado en un modelo de efecto neuronal recortante. Como hemos estudiado en el curso, tenemos cartas endotonales, en las que tenemos un output que depende de los inputs del DataFrame, que tiene una cantidad de cálculos matemáticos para conseguir ese output, pero en las recorrentes, el output anterior también influye en el output siguiente. Así que tendríamos el input actual con el output anterior y tendríamos ahí el output actual. El STM es una pequeña modificación de la red neuronal recorrente, porque tiene tres puertas, aparte de los inputs actuales y los outputs anteriores. Tiene una bill que se llama, que es, si se destruyen los datos anteriores, o se cogen solo los nuevos. Aquí tenemos los resultados de la predicción de nuestro modelo, que, como podemos ver, se acerco un poco a nuestros datos, pero los puntajes no los acaba de coger bien. La media se parece bastante, pero los picos muy altos o bajos algunos no los acaba de coger. Todos los modelos que hemos probado parece que tienen una tendencia media que nos cubre. Lo único, la dificultad que nos hemos encontrado es esos picos, que es lo que decía Joan, a ver si son anomalías y eso no se puede detectar, o si conseguimos un modelo que ese pico lo pueda llevar a cabo. A ver, yo no os voy a decir nada, pero Javier en el curso intentó decirnos o explicarnos y tal. Yo al principio digo, bueno, pues es raro que el 80% del tiempo lo dediquemos a ver los datos, ¿vale? Y dicen, bueno, hostias, pero el 80% es mucho tiempo. Pero realmente sí, realmente sí. O al menos la experiencia que yo he tenido con este proyecto, con este mini proyecto, es así. Es decir, nos pasemos el 80% o más del 80% descubriendo a ver si esa columna con ese valor nos cumplía, no nos cumplía, nos jodía el resultado de todos los otros datos y lo teníamos que excluir en línea, o qué. Y entonces hemos probado varios. Hemos probado no sé qué. Y dices, hostias, y al final siempre te queda la duda de si parece que esto no tiene fin. Porque dices, hemos hecho un montón de horas aquí detrás. Y siempre te queda la incertidumbre si lo que estás presentando es mejorable. Es decir, yo vengo del campo de la programación y dos más dos siempre son cuatro. Hostias, aquí esto es lo que está diciendo. Ese pico ahí es real, no es real, se puede asimilar y tal. No sé, incluso un comentario que nos han hecho en el artículo de Medium, nos están proponiendo un modelo de Facebook. Y dices, hostias, no hace ni dos días que hemos presentado el artículo y hay un tío que dice, por favor, probad este modelo que a lo mejor los cuadra más con los datos que nos representáis. Ahí vemos que hay un trabajo, bueno, intangible y de largo proyección. Mar Muñoz también ha comentado de que ellos parecen que el proyecto lo siguen y tal, porque dices, hostias, parece que tiene cuerpo, tiene tal, pero te quedas como algo que te falta algo. Es decir, estás cenando y dices, me falta el postre porque necesito la azúcar, ¿no? Y estás ahí. Pero parece que el postre nunca llega y siempre estás comiendo, joder. Y ahí estamos, ¿no? El proyecto me ha gustado mucho, la verdad es que sí. Al final me he tenido que descolgar un poquito por el tema del trabajo y tal, pero bueno, he intentado ayudar en lo posible. La verdad es que presenté o hice en el portátil un web service para que el datos, y lo queríamos presentar aquí, me ha sido imposible traerlo, pero funcionaba. Es decir, le pasabas una fecha y te daba un resultado. Me salió también. De hecho, vamos a hablar de ti. Yo solo para acabar, luego cuando le presentamos los datos y los gráficos a la gente del hospital, que les interesaba, deciros que sí que ha sido útil, tanto por esto de la anomalía, como con otros datos, porque ellos tienen una intuición que era parecida a la que tenían, pero nunca se habían parado, a lo mejor, a analizar y sumar. Y ahora les estamos sacando gráficas y cosas a partir del data frame que ellos no tenían y que tienen intención de presentar en estas reuniones o cosas que hacen ellos. No voy a decir en un congreso, pero hacen como algunos encuentros, digamos, para analizar sus datos, pues estos datos les servirán. Con lo cual, aunque no tengamos azúcar, pues ellos sí que han tenido azúcar. Y ya está. Gracias.